Hombres en la noche 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 ¡Cantaremos todos a coro! Hombres en la noche Hombres en la noche Hombres en la noche Hombres en la noche Hombres en la noche, hombres en la noche Quiero decirte algo, que seguro yo estoy La mujer es un riesgo para el hombre de hoy Yo ni un centavo prieto, por todas juntas doy Pues con los gladiadores, que feliz yo soy Hombres en la noche, hombres en la noche Hombres en la noche solo para mí Hombres en la noche, hombres en la noche Hombres en la noche solo para mí Hombres en la noche, hombres en la noche ¡Venga! 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 ¡Gracias por ver el video!